Hoy estamos 12 de mayo Si amigos nuevamente Hoy segunda grabación Ojo son dos videos en un solo día Dando un testimonio fehaciente Acá la señora Miriam Hernández o Miriam Núñez no la cantante Acá un testimonio Muy hermoso muy lindo de una paciente Que vino este Obviamente con un caso Este clínico muy grave Y ella les va a contar Si, si, vemos que está bastante mejor Y ella les va a contar En el tratamiento que está con nosotros en el poco tiempo Que más o menos ha sido un mes Dos meses Dos meses de tratamiento ha mejorado su pie Infinitamente grandioso Señora Miriam Buenas tardes con todos, estamos 12 de mayo ¿Qué tal? Bueno, soy un testimonio de que En esta oportunidad Me ha tocado un buen polvo He mejorado bastante A pesar de que Como él dice Soy un poco disciplinada Yo usé esta medicina Que él me dio ¿El gel? Y para qué Y para qué Me ha hecho muy bien Me ha ayudado mucho Hoy gracias a Dios Ya no me duele tanto los pies Ya no tengo heridas Estoy mucho mejor Así es Y dígame Este ¿Ya había ido anteriormente a otros lugares o no? Estaba Estaba en tratamiento con el seguro Pero no mejor No mejor nada Entonces ¿Da fe usted? Sí ¿Que sí es curable? Sí ¿Qué le dicen a las mamitas que nos están viendo? Y papitos Que vengan y sean ver Y que sean Ver Y que sean ver Y que sean ver Disciplinados en este caso Bueno Entonces amigos Hoy Un testimonio más Gracias señora Miriam Por compartir en esta oportunidad Y un saludo para todas las mamás Así que Si quieren que esta promoción siga Podrían las madres Comenten aquí abajo ¿No? Denle like Y comenten Si quieren que sigan esta campaña Una semana más Depende de ustedes mamitas Chao Gracias Ahora yo quiero ver el video